43 es tu lugar, rompe las reglas al pasar, únete a la corredad Somos más, somos más, somos más hoy, vive sin códigos, vive sin códigos Yo ya estaba en el mero bailongo pero he salido para darte la más cordial bienvenida a esta fiesta de licor 43 Continuamos con la ruta, pues estamos nada más y nada menos que en Alcorcón en un lugar súper chulo que se llama Romería Pirata, mejor conocido como El Barco Quiero que nos acompañes esta noche para que disfrutes de la fiesta de la comunidad sin códigos aquí en este mar de 30 grados que es licor 43 Recuerda que no te digan ni cómo, ni cuándo, ni por qué Escucha como a taliento le siente, murmullo que te grita constante Pintelada de tinta hablada que teñirán mundos de grises Yo quiero mucho licor y más con menos 43, 50 y 60 Si vamos 43 Créete la voz Créete la voz En el mundo entero En el mundo entero Créte la voz En el mundo entero Caiga la pena Debajo Ay Yo me llamo negrito Tú te llamas negrito Y qué es lo que te ha pasado Y cómo rapea con licor 43 Yo, rapido de puta madre, que me la suda todo loco, me fumo un cogo. Lo que tú tienes que hacer para pasarte en grande con nosotros es visitar nuestra página en internet, www.licor43 y formar parte de nuestra comunidad Sin Códigos 43. Me tengo que despedir, pero yo te veo la próxima semana en la Ruta 43.